Riquelme confesó cuáles son sus cuatro jugadores favoritos del fútbol argentino con un ídolo de River. Ver a Roger Martínez cómo se perfila para controlar todo el tiempo, para encarar al defensor, ya es un montón para mí. Es lo que se tiene que hacer. Juanfer juega caminando para todo el mundo, pero siempre puede recibir la pelota. Y después golpea la pelota de una manera especial, diferente, parece que no la golpea. Entonces cuando hace así y siempre se la deja el compañero con ventaja, digo, así se pasa la pelota. Bueno, eso solamente, el 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite y compite y compite y el fútbol para mí es eso también. Porque para mí el que juega mal, si compite pasa a ser bueno, el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno. Y el que es muy bueno y compite ya es Messi, ¿no? El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea. Campas lo ha hecho fantástico el semestre pasado y así voy a elegir a mucho, ¿no? Porque el fútbol me gusta. Para vos, ¿cuáles son los mejores futbolistas del fútbol local? ¿Te quedás con alguno que mencionó Román?